¡Vamos! ¡Vamos! ¿A partir de dónde eran las 3? A las 2 Ahora puedo tener dos programas culeros, están andando aquí a las 3 Dijen que los barcelonas están haciendo una socazón ahorita 2 a 1 van siempre Pero los del barcelona están con los deditos, dije que todavía no se los sacan de allá ¡Vamos vida! ¡Vamos zapatillas! ¡Mete 7 aquí! ¡Vamos zapatillas! ¡Mete 7 aquí! ¿Qué fue? ¡Está lindo! Ellos nos habían acercado ¡Ajá! ¡Oye, rapá! ¡Vamos הע! ¡Vamos! 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 Májenseñor, ¿cómo le va? Tu tío va de regidor, dijeron, con el pan. ¿Vas a ser tu jefe ahora, maje? Sí. Unos días mientras no te hicieras. Marisol, una vez me estaba contando que casi se muere, que la llevaron en la madrugada. Sí, en aquel vuelo despide. En esos vuelos baratos. Así es el gusto, en la noche lo quedaron todo envuelto. Digo, yo casi te quedaste dueño vos, Jayle. Aquí ya la miré y iba con el mañadillo ahí. Con aquel blacuto. Y yo era la pendeja, no me quise hablar. Vamos, vamos, cocoteros. Vamos, cocoteros. Es la tarde. Vamos, cocoteros. Vamos, cocoteros. ¡Gracias! 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 Muy bien. Vamos a ver en esta hora de estrategia con el trick Todo el mundo está acostumbrado ya a este clima, ¿será que es la de...? ¿Será que buscarme el más caliente que aquí no? Sí, hombre. Este lugar no pega la brisa del mar, allá nunca se limpia. No creen que iba a venir más gente. Como que esto es más de Alaska. Sí. No creen que iba a venir más gente. No No Ahí está bien, no. ¡Vamos a poder! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Cómo va a ver los comentarios él está viendo ¿Cuánto volta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!